Conocer a la familia de Don Vito, en verdad, fue un placer, pero desde entonces, Don Oscar Timentel traía la piquita de publicar las memorias. Y empezando la administración, como ustedes lo saben, él fue acá secretario de, está muy largo el nombre, pero desarrollo urbano, y me dijo, oye, ¿por qué no publicamos las memorias? Dijo, adelante. Dijo, ¿sí te atreves? Dije, pues sí, bueno, las leas van a saber por qué sí te atreves, ¿eh? Porque, como dicen en Galicia, se pasó por la piedra a medio mundo, Don Vito. Y pues le dijimos que sí. Un buen día me dijo, pues ya casi están. Y entonces nos juntamos acá con Don Miguel Ángel, y en verdad es una delicia leer las memorias. Que al haber hecho con Don Miguel Ángel, tiene otra ventaja. Luego acá en los gobiernos editamos libros que solamente se consiguen si uno es amigo del gobernador, o si uno anda viendo, como le hice yo durante mucho tiempo, como me quedo con algún libro, y ando uno viendo a quién se lo pide y todo esto. Hoy vamos a tener una distribución en todas partes, en librerías, de todas partes, de estas memorias. Y así tendremos todos acceso, la posibilidad de tener acceso. Y yo me congratulo que la edición sea con Don Miguel Ángel Porrúa. De verdad, es un honor para nosotros hacer esta edición con ustedes. Y espero que sigamos haciendo ediciones. Por ejemplo, tenemos que volver, ya la que mencionaron ustedes, Sordiñola, aquella edición de Ponzoña en las nieves, ¿no? ¿No a ver? De Philip Wayne Powell, que le daba tanta vergüenza, se agregó el Philip, ¿no? Porque Wayne lo utilizó para la guerra chichimeca. El Wayne Powell lo utilizó para la guerra chichimeca. Que también es una edición que le debemos al licenciado Pimentel y a Don Roberto Orozco de Medina. Decirles a todos que en el libro van a encontrar historias apasionantes. La verdad, muchas cosas pueden hacer en el gobierno. Esta es una de las mejores. Porque termino diciendo que estas memorias es un monumento al orgullo de ser pueblo. Leámosla y nos vamos a dar cuenta del gran estado en el que vivimos. Un estado de hombres recios como Don Vito. Un estado que en 1913 demostró que en el momento crucial del país, sus mujeres y sus hombres salieron a recobrar, como se dijo, la dignidad de la nación. Para borrar lo que fue la gran afrenta del homicidio del apóstol de la democracia. Creo que en este gobierno hacemos bien las cosas. Una de las cosas que hicimos bien fue publicar esto. Ahora a ver qué sucede con la historia cuando todo mundo lea esto. Gracias. Gracias.